¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Yo sé que me están mirando y hace rato me escuché Yo sé que me están mirando y hace rato me escuché Soy sortero, soy sortero Soy sortero, soy sortero Las mujeres que son sorteras, no son de los me apoyan Las mujeres que son sorteras, no son de las me apoyan Pueden mampo, pues te mampo Pueden mampo, pues te mampo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!